¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juramentos ya no! ¡Ya no quiero juramentos! ¡Probesas de hombre! ¡Como jace que se las lleva el viento! ¡Rigao! ¡Juramentos ya no! ¡Ya no quiero juramentos! ¡Promesas de hombre! ¡Como jace que se las lleva el viento! ¡Dijiste que me amabas! ¡Que eras todo para mí! ¡Dijiste tantas cosas! ¡Que como una tonta creí! ¡Pero tienes alma negra! ¡Y un variable corazón! ¡Con más de uno me engañaste! ¡Y mi amor se te olvidó! ¡Como jace que por abandonarte! ¡No merecías mi amor! ¡Ahora vienes que has cambiado! ¡Que mío es tu corazón! ¡Juramentos ya no! ¡Ya no quiero juramentos! ¡Promesas de hombre! ¡Como jace que se las lleva el viento! 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 ¡Como jace que se la lleva el viento! ¡Como jace que se las lleva el viento!